Por eso me da Shida a este tipo Alto rata esto Por eso tu estas llegando aqui Estas escribiendo Pero el no sabe que el suimisimo es un ratita Esta escribiendo Pero el hace la cosa mas peor Cuando esta jugando Cuando el esta jugando Porque tu vives Muérete Mátate tu mismo Maldito Le bota a todos Y asi Ese maldito Asi se pasa Pero Que mierda Esos tipos que me tocan En el Shang Kid